¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? ¿Cómo te despides por última vez de alguien que amas? Es a una tildar, es decir, hombre. Yo digo que este cambio salvó mi vida. Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Te recuerdo que viene Wendy Requenes, terapeuta, a decirte tres consejos infalibles para que tu relación de pareja funcione. Mira, cuando escuches el tercer consejo que me lo acaba de decir porque llegó a cabina, acaba de entrar. Cuando escuches el tercer tip vas a decir ¿qué, qué, qué, qué? No puede ser, pero pues si yo, pues sí. No, te vas a sorprender cuando escuches los tres consejos infalibles para que tu relación de pareja funcione. Obviamente, independientemente de lo que va a decir Wendy, yo tengo que decir que no incluye en sus consejos estos tips. Pues identifica cuál es la bronca. A ver, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tenemos tantos problemas tú y yo? A ver, ¿es algo estructural o no estructural? Porque a veces la gente cree que es un problema gravísimo y no es estructural. O sea, no es un problema en el cual pues haya fallado a tus principios, a tus valores, a tu dignidad. No, es una chiflazón de tu parte. Y ahora, foco rojo, ¿eh? Peleada con el marido, peleada con los hijos, peleado con los amigos, peleada con la hermana. ¿Todos están mal, menos tú? Oye, aguas. ¿No hay peor ciego que el que no quiere ver? O sea, no nada más con tu pareja tienes broncas. Ya tienes broncas con mucha gente con la que tratas. Foco rojo. Expresa lo que sientes, pero ten mucho cuidado cómo lo expreses. El expresar lo que sientes no significa que voy a decir todo lo que sé, todo lo que siento, siempre con un toque de delicadeza. Hay una frase que te la voy a repetir en el programa otra vez. Y la voy a decir al ratito. Dime qué puedo hacer para que tú y yo estemos mejor. Acepta tus fallas. Pero sobre todo, es necesario disculparnos cuando nos damos cuenta que fallamos. No des por hecho que ya fue una disculpa. No, perdóname. Quiero reconstruirlo contigo. Vamos a llegar a acuerdos. Vamos a escribir los acuerdos. A lo mejor yo tenía expectativas muy altas contigo y me equivoqué. Y perdóname por andarte idealizando. Esas son ganas de querer arreglar las cosas. Pero la sangronada de no hablar, de dejarle de hablar, de andar con tu carota. ¿Quién te dijo, papito? ¿Quién te dijo, mamita, que con eso se arreglan los problemas? Andar con esa cara de fastidio. Es que estoy enojada con él. Oye, pon una sonrisa que se antoje estar contigo. Que se antoje una reconciliación. Pero así, así como... Claro que hay situaciones que son estructurales. Ahí sí no. Faltas de... Hubo violencia. Esa es estructural. Ahí sí, búscale por otro lado. Ya es violencia física, psicológica. No, 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 no. Aquí no es. Punto. Se baja el cero. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Desafortunadamente, hay personas que no pueden soportar ni pueden aguantar ni siquiera. Es más, ni con el pensamiento imaginarse que su pareja puede hacerles infieles. Y cuando empiezan a pensarlo, hasta se enojan. Es más, soñé que me eras infiel. Bueno, pues fue un sueño. No, pero ¿por qué lo soñé? ¿Y por qué lo soñé? Y ahí estás. Duro y dale pensando una y otra vez en un posible escenario que no ha ocurrido. Desafortunadamente, también hay otras situaciones más dramáticas como los golpes, la violencia. Que ahí sí yo no recomiendo andar buscando claves infalibles para salvar una relación. Sin embargo, hay personas que quieren luchar por una persona así. Hay quienes desean recuperar disque el amor de su vida. Y salen con frases como yo lo provoque, es que no, es que yo también tengo mucho que ver. No, 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 no. Ese es un problema estructural. Ese es un problema de raíz. Es un problema grave. Lo perdonas una vez y vuelve a ocurrir y lo vuelves a perdonar con hato de violencia. Digo, por favor, ¿te mereces tan poco? No se vale. Y desafortunadamente hay mucha gente que no mide las consecuencias de sus actos. Bajo el influjo del alcohol, de la droga o alguna otra sustancia, pues son capaces de hacer barbaridad y media. Y luego el arrepentimiento es canijo. Y nos queremos escudar en que se me pasaron las copas. No, 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 no. Pero no vas a estar golpeando porque se te pasaron las copas. Ojalá y analicemos y valoremos lo que realmente tenemos. Y valores a quien verdaderamente te ame. Porque a veces por una estupidez, por problemas tontos, por acumular cosas que se pudieron haber solucionado, que no eran estructurales, no eran de raíz, eran simple y sencillamente diferencias, se termina una relación. Claudia, Mónica, te saludo con gusto. ¿Qué piensas sobre el tema que estamos tratando, Claudia? Mi querido César, hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Mira, yo fui una persona, bueno, casada, y pues me di cuenta cuando me estaban haciendo infiel. Y lo confronté, bueno, finalmente me divorcié. Entonces, y después anduve con una persona casada. ¡Ah, caray! Ay, bueno, a ver, a ver. Y le digo que somos amantes de las migajas. ¡Chopas! ¿No? Fuertes declaraciones, Claudia, Mónica. Bueno, de ahí se derivaron muchas cosas para mí, por andar con una persona casada, ¿no? Tuve cáncer, un milímetro más y era metástasis, etc. O sea, vivo de milagro y tengo como nueve vidas. Entonces, mira, la infidelidad, estamos en el centro, pero hay muchas cosas colaterales. Vivimos el vacío, vivimos las migajas, vivimos... A la esposa le dan muchos regalos y decimos, bueno, depende del regalo, depende del pecado, ¿no? ¡Qué fuerte! Entonces... Estamos oyendo la declaración de alguien que fue, que fue, entre comillas, víctima de la infidelidad y el protagonista de una infidelidad. Así es. Y sí, fue, estuvo muy fuerte, porque aparentemente, ay, yo no voy a lavar su ropa, ni sus chones, ni nada, pero sentimos un gran vacío, ¿no? Entonces, yo les digo que no anden con una persona así, que yo también conozco a hombres que dicen, no, no estoy casado, y claro que tienen esposa, ¿no? Entonces, también fui engañado por ese lado, y no es correcto. Pero, finalmente atraemos la sintonía con la que andemos. De acuerdo. Y, pues, cuando uno necesita crecer y ver la realidad, pues, cuesta mucho, César. Es como a David, ¿no? Cuando, bueno, a Miguel Ángel, cuando estaba haciendo David. ¡Maestro! Es una magnífica escultura. ¿Y cómo le hizo? Pues, solamente le quité lo que sobraba. Exactamente. El pedazo de mármol. Nomás le quité lo que sobraba. Exacto. Oye, Claudia, Mónica, bueno, les estás hablando a la gente que es infiel, les estás hablando muy duro. Sí. Que te quedas con migajas, que sufriste, que te dio cáncer, o sea, te enamoraste perdidamente. Sí, a partir de que yo empiezo a andar, bueno, yo soy cristiana, y yo le dije, bueno, yo, tú no conoces a Dios como lo conozco yo, pero aún así voy a andar contigo. ¡Sas! Culebra, ¿verdad? ¿Qué fue? Se me hace que sí me escuchas todos los días, oye. O sea, yo como quiera me la juego y ando contigo y... Así me fue. Y te fue como en feria. A partir de ese año me robaron el coche, empecé a tener situaciones de salud muy fuertes, cirugías, donde casi me quedo, pues, ahí en la plancha. Vino un cáncer, vino otro cáncer, donde te digo que un milímetro más diera metástasis. Este, y bueno, pancreatitis biliar, que el 1% sobrevivimos. Una cirugía de pulmón, que significa una tristeza extrema, ¿no? Y fuera del aire te puedo comentar algo, pero en el aire no. Entonces, sí es muy complicado, y he estado en las dos partes, o sea, en una infidelidad de mi ex marido, porque la... Y mira, César, quien diga que no se da cuenta, miente. Porque también una esposa se prostituye. Perdón, pero es así. Ups, qué fuerte lo que acabas de decir, Claudia Mónica. Así es. Te agradezco tanto tu testimonio. Hablaste muy fuerte, como hacía mucho, no escuchaba a alguien que hablara aquí en la radio, en mi radio escuchas. Ahí tienes a tu perrito. Ese sí es bien fiel, ¿eh? Sí. Tengo siete. ¿Cuántos? Siete. Oye, me queda la duda. ¿Tú adjudicas tu infidelidad a todas las enfermedades que tuviste? Sí. Además de que yo no me sentía... Bueno, por problemas de la infancia, situaciones que me decía mi familia, y todo eso que lleva a nosotros, pues, un crecimiento o algunas situaciones que nos enfermamos, ¿no? El cáncer es falta de perdón y rencores añejos. Entonces, yo te puedo decir algo fuera del aire. O sea... Bueno, ahorita me lo dices. Claudia, te agradezco tanto y atiende allá al niño que está, hable y hable ahí. Al contrario, que Dios te bendiga grandemente. Más bendiciones para ti. No cuelgues, Claudia. Gracias. Qué fuerte lo que acaba de decir Claudia Mónica. Una pausa. Viene Wendy Requenez a decirte consejos infalibles para que tu relación de pareja funcione. ¿Será? Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Claves, tres claves infalibles en tu relación de pareja. O sea, ¿quieres usar la palabra infalibles? Mira, claro que hay sus asegúnes, como bien dices. Claro, porque no es fácil. Porque en esta vida no hay garantías. Yo ya me divorcié dos meses. Por eso, exactamente, porque como ella ya, pues tiene experiencia en el tema. Llevas dos divorcios. Sí. Es que casarte con una terapeuta no es fácil, amiga. Pregúntale el segundo. El primero todavía no, pero pregúntale el segundo. Mejor no preguntemos nada. Vámonos con él. ¿Cuáles son esas tres claves infalibles en la relación de pareja? Mira, César, como primer punto, aceptar la esencia de tu pareja. Y me vas a decir, no, Wendy, pero es que él es medio borrachín, o ella es medio gastadora, o es que no le importa tanto. Claro. O la limpieza de la casa. Hay cosas, César, que a lo largo de la relación de pareja, por supuesto que se pueden negociar y trabajar. Pero si en esencia, por ejemplo, tu pareja no le encantan las fiestas, y a ti sí, tarde o temprano van a tener un problema, porque entonces yo quiero ir, pero tú no, y eres un aburrido, y eres un aguado, y eres un no sé qué. Si tienen problemas con la familia del otro, el miembro de la pareja, pues también tarde o temprano, si no las alcanzan a resolver, eso los va a distanciar. Entonces, si tú sabes bien cuáles son, que tú y yo ya habíamos hablado de eso, los nos no negociables. O sea, a ver, chiquita, yo soy este, pero estas tres cosas no me las... Lo tomas o lo dejas. Ajá, estas tres cosas no me las tomes, porque de verdad son parte de mi educación, mis creencias, lo que me enseñaron en casa, bla, 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 y así soy. Si no aceptas a tu pareja, César, es como cuando tenemos invitados en casa. ¿Qué hacemos? Compramos más comida, adaptamos un cuarto. Bueno, tu pareja es tu invitado a tu vida. ¿Qué tienes que adaptar para poder tener una buena convivencia con él, sin exigirle que cambie todo lo que no puede y que tal vez ni quiera cambiar? A lo mejor no quiere y desafortunadamente siempre estamos con la consigna de que un día va a cambiar. Sí, y eso es un error. Es como comprarte un vestido o un traje una talla más chica. Y va, me voy a caber, yo voy a caber. No, pero yo voy a caber. Y eso regularmente, César, no sucede. ¿Estás de acuerdo? Segundo, segunda clave infalible para mejorar tu relación de pareja. Para estar en pareja, César, hay que aprender a pensar en pareja. O sea, ya no soy soltero. Ya no puedo irme con los amigos todos los jueves y viernes a echar la cheve o las amigas o gastar una a la nota en ropa, zapatos y no sé qué o irme con mi mamá y que me valga gorro. Y ojo, no por el tema del control, César, sino porque la pareja requiere tiempo. Ahora, en vez de irme los jueves y viernes, pues a lo mejor no me voy un día porque yo requiero estar con mi pareja y mi pareja requiere de mi atención y de mi tiempo. Si yo no estoy dispuesto a tomar en cuenta a mi pareja y quiero hacer lo que hacía cuando era soltero o quiero hacer como que no tengo hijos y la mujer que se encargue de mis hijos porque yo soy buen proveedor, pues entonces no va a pasar. La relación de pareja tarde o temprano se va a fracturar por eso. Tercer remedio infalible. Bueno, ha sido más claro lo que está diciendo la Wendy. Mira, y sabes una cosa que este yo creo que a muchos les va a hacer sentido. No te confundas. Ser buen papá, ser buena mamá, ser buen hombre, ser buena mujer no te garantiza nada en la relación de pareja. Nada. Puedes hacer. Haz de cuenta que la gente que está tomando café se le salió por la oreja ahorita. O sea, César. No garantiza nada. Absolutamente nada. Tienes que cuidar el vínculo de pareja, César. Yo puedo limpiar la casa perfecto, cocinar perfecto, tener a mis hijos bañados, planchados, ahora homeschool padrísimo, y mi relación de pareja estar de la tostada. Yo puedo ser un proveedor muy bueno. Conozco muchos hombres que van a terapia conmigo y dicen, Wendy, no les falta nada. Wendy, yo proveo, yo los llevo, bueno, ahorita no de viaje, pero lo sacaba de vacaciones, Wendy, soy buen papá, estoy presente. Sí, pero, y la mujer, ¿cómo te llevas? ¿Qué onda con ese vínculo de pareja? Y luego, cuando viene una infidelidad, César, lo que sucede es que dice, pero si aquí tenía todo. Yo le lavaba, le planchaba, este, teníamos buen sexo, según quién, ¿verdad? Porque habría que evaluar. Y entonces, estábamos súper bien, la casa bien bonita, él es buen padre. ¿Según quién habría que evaluar? Pues claro, porque entonces tienes que preguntarle a tu pareja cuánto es, cuánto y cómo es bueno, ¿no? Estamos en horario familiar, Wendy. Bueno, entonces, el punto es que, en ese sentido, César, las cosas en la relación de pareja se cuidan en pareja. La relación familiar es otra cosa. Entonces, no te confundas, sea buen padre, sea buena madre, sea buena persona. Lo alimento muy bien, le preparo bien rico su comida. Pero, pues, me siento sola. O te sientes solo. Ajá, no me sigue la onda, no me acompaña. Hace mucho tiempo que no es cariñosa o cariñoso. Pues se apaga. Claro, hay que cuidar el vínculo de pareja, César. Ups. Ella es Wendy Requénes. ¿Quieres platicar con ella? ¿Quieres consultar con ella? ¿Consulta a distancia? ¿La encuentras así en sus redes? Wendy con W. No vayas a poner Wendy con G. No, con W. No seas naca Juan, o naco Juan. No seas naca Rosa. A ver, Wendy. Sí. Con W. Con W y con Y al final. ¿Te acuerdas de la persona que te buscaba, que te ponía Wendy? Wendy. Ajá. Que llamó enojada aquí al programa, que no contestas. Que no me encontraba. Que no te encontraba. No, pues, era con W. Wendy con Y, Wendy Requénes. Wendy después, bueno, es W, W-E-N-D-Y Requénes. La encuentras en sus redes sociales. Una pausa. Gracias por venir, Wendy. Esto es Por el Placer de Vivir. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hola, doctor César Lozano. Mi nombre es Israel Rodríguez y mi esposa Darla y yo siempre lo escuchamos desde la ciudad de Vancouver, Canadá. Le mandamos muchos saludos y esperamos que su programa y su equipo sigan teniendo éxito. Hola, doctor César Lozano. Mi nombre es Itlali. Los saludo desde Seattle, Washington. No me pierdo su podcast todos los días por Spotify. Mi nombre es Josefina Orozco. Yo lo escucho en el Valle de San Fernando, California. Que Dios lo bendiga. Gracias por sus programas. Gracias a mi querida querida Josefina en el Valle de San Fernando, California. Fíjate qué bonito que me escuchan en Canadá. Israel y Darla. Abrazos para ustedes con todo mi cariño. Itlali, muchas gracias por escucharme en Seattle, Washington. Bueno, hay gente que es muy llorona y se ha vuelto más sensible en esta pandemia como esta persona que me escribe a Pregúntale a César. A ver, también quiero saber dónde me estás escuchando, ¿eh? Mándame una nota de voz o pregúntame algo en el más 52 81-28-610-170. Número exclusivo para WhatsApp. Nota de voz o mensaje escrito. Pregúntame algo, hazme un comentario, lo que quieras, de costa a costa aquí en los Estados Unidos, transmitiendo para Univisión Radio y Estaciones Hermanas. Oye, desafortunadamente a veces una relación ya dio lo que tenía que dar y a veces sí se puede y se debe de luchar por ella porque después te arrepientes. Te tuve, nos tuvimos y por el ego, por la insensibilidad, por las pocas ganas de querer arreglar los problemas, después nos arrepentimos toda la vida. Vamos con Pregúntale a César porque una segunda opinión siempre ayuda mucho. Hola, Doctor Lozano. Es un placer escucharle siempre. Usted nos hace reír, llorar, pensar y a muchos seguro que a cambiar el curso de sus vidas. Agradezco de antemano su atención a mi pregunta y es ¿cómo puedo controlar mis lágrimas momentáneas? O sea, yo no necesito una tragedia para llorar. Cualquier situación me hace emocionar y se me llenan los ojos de lágrimas. No, ¿por qué quieres contener tus lágrimas momentáneas? Tú misma me estás diciendo son lágrimas momentáneas, eres una mujer sensible. Usted llore y aparte ahorita muchos andamos muy llorones. Así andamos mucho, andamos muy chipis y más por esta pandemia. No te avergüences de las lágrimas cuando broten de manera natural. Están expresando una emoción, un sentimiento. A veces de dolor, a veces de alegría, a veces de tristeza. le pido a mi Dios que tengas paz. Eso es lo que sí pido. Y sobre todo, comprobado que quien expresa lo que siente tiene menos riesgo a enfermarse. Así es que, con tu terapeuta o con tu mejor amiga, pero platica lo que te pasa. No te tragues todo, porque por eso se enferma la gente. Espero que mi comentario te haya ayudado mucho. Oigan, ya nos vamos, como siempre, feliz de compartir por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Oye, recuerda el problema. El problema no es lo que te pasa, el problema es la reacción que tienes a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Gracias por ver el video. Gracias.